Ah, haha Pen class, niggas Y yo muerto So this little digga to move out of the way man Y yo pollito, what up Popote Hey, yo free all my real walls, man Three more walk Welcome to the hood, to the highest Brooklyn Queens bros Todos mis TNT con sus bandanas y sus beats Esto lo hago por amor y respeto a la patria Los dominicanos siempre estamos activos Y mi 440 siempre está activo Donde quiera que ve un manito siempre me le tiro Positivo, anda atrás del efectivo Y vi a niggas moving from y no quiero coro contigo Si me dan ese 29 freno con el clan No pregunto 18, par de 4, pam, pam Los tres puntos en la cabeza y añejo con el clan Una fría, un presidente y la Jorda, tres, la banda Tribu walk Welcome to the hood, to the highest broken quiz, bros The Bummy TNT con sus bandanas y sus beats Esto lo hago por amor y respeto a la patria Los dominicanos siempre estamos activos Que lo sienten, la fórmula X returning back Tommy 157 vengan a representar Si en la unión está la fuerza aquí estamos en unidad Pero añejo porque Pile Penco me quieren quitar 4162 es la marca de mi clan Pa' los que no les llegaron sigan con su fracatá Muchos están puestos pa' esto, otros no porque chotean Y si violaron la norma ya niggas na' from the clan Jersey City, what up? Bobote Tribu walk Welcome to the hood, to the highest broken quiz, bros The Bummy TNT con sus bandanas y sus beats Dimeón, adobó Esto lo hago por amor y respeto a la patria Los dominicanos siempre estamos divos Joseamos porque podemos, no porque queremos El trabajo lo tenemos, la ayuda es que nos tenemos Más o menos, tirando el tema porque lo tenemos El dinero no nos falta y tenemos pilas de cuero Tribu walk Welcome to the hood, to the highest broken quiz, bros Popote The Bummy TNT con sus bandanas y sus beats Dimeón, adobó Esto lo hago por amor y respeto a la patria Popote Los dominicanos siempre estamos divos Ey, Alfredo, me hubo un 5-7, man, popote, la fórmula X, ya tú sabes que lo que es, manito.